Hola familia del arte como están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel. Bueno hoy estoy nuevamente de reto, el reto que se llama Made My Craft Challenge, que significa copiar o hacer un trabajo de otro canal. En esta ocasión me retó mi amiga Carmencita del canal Carmina Spa. Bueno pues yo no lo hice totalmente igual al trabajo de ella, copié el diseño, el papá noel les voy a mostrar, miren que lindo, yo lo hice en cuadro y mi amiga, mi compañera lo hizo con fieltro y lo hizo para colgar, este es el diseño que nos muestra ella, el trabajo que nos enseña a hacer, este lo hizo para poner en puerta, en la puerta queda súper hermoso también. Entonces aquí les voy a mostrar el trabajo tan espectacular que nos trae ella. aquí ella nos enseña a hacer este mismo diseño pero ella lo trabaja con fieltro, miren que hermoso queda para colocarlo en la puerta, queda todo juguetón, todo hermosísimo, la verdad me pareció muy 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 lindo, pero entonces yo le traje la idea en cuadro para que ustedes tengan dos opciones, ella nos da una clase súper completa de cómo hacerlo, queda espectacular la verdad, entonces les voy a dejar el enlace de su canal para que pasen, se suscriban, estén pendiente de la clase, es una clase totalmente gratis y muy amena. Entonces espero que les dejen un hermoso comentario, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Yo aquí se los enseño a hacer pintadito, va a ir pintado sobre un retablo de madera, lleva también algunas partes con tela, con fomi, con fieltro y son dos opciones, ya ustedes escogen los que les gusta pintar, pues se van por esta opción y los que les gusta trabajar también toda esta manualidad, las telas, el fieltro, entonces se van con Carmencita, las dos opciones están súper buenas, espero les guste y ahora manos a la hora. Quedo pendiente de qué va a decir mi amiga, mi compañera Carmencita, si sí pasa el reto o no, si Carmencita? Ya tengo diseñado aquí el Papá Noel, él está acostadito, lo vamos a hacer como si estuviera encima de una montaña o de mucha nieve, entonces vamos a empezar a pintar, esto es sobre una madera que yo tenía por ahí, incluso ya la tenía para botar, era de un closet, ahora entonces decidí hacer un cuadro con este diseño, vamos a empezar a aplicarle acrílico rojo, estoy utilizando aquí acrílico primario, vamos a pintar el gorro, la chaqueta y también el pantalón con este rojo, entonces vamos a aplicar acá, bien extendido con un pincel de cerda suave y vamos a dejar secar y luego vamos a dar otra pasada. Ya tengo lista aquí la base roja, le apliqué tres pasadas para que me quedara así bien vivo el color, ahora voy a empezar a hacerle los pliegues con acrílico negro y un pincel de cerda dura, un pincel chino, nuestra amiga Carmencita, que así le decimos de cariño, ella lo hace esos pliegues con un marcador de punta fina, así también es muy fácil entonces para que no se les olvide pasar por su vídeo y mirar como nos enseña a hacer ella de una manera muy muy sencilla también, entonces vamos a cargar el pincel por un ladito con negro, secamos en el papel y vamos a empezar a punsear, esto mismo se los enseñe a hacer con el cuadro navideño, pero primero lo hice, le hice los pliegues con florecente naranja, aquí cambie por negro para hacer toda esta parte de los pliegues, entonces aquí a pesar de que le di tres pasadas de rojo, siempre se me quedó viendo el diseño con el lápiz, si de pronto queda muy muy suave no se ve mucho, entonces vuelven a repasar el diseño para que le queden bien estos pliegues, así voy a hacer con este, acá también en la parte del sombrero para hacer esta arruga que tiene acá, también voy a hacer lo mismo, aquí todo esto, todos los pliegues los voy a hacer de la misma manera, luego de eso, cuando ya haya hecho todos los pliegues voy a aplicar piel a este pedacito que es la cara, a la nariz, la boca y también a las manos, entonces también más o menos voy a hacer tres pasadas dejando secar entre capa y capa, nuestra amiga Carmen, ella me envió el diseño que hizo ella, ya lo sacó de internet, aquí él tiene solo un ojito, la capucha le está tapando el otro, yo lo quise hacer aquí con los dos ojos, pero así también queda muy hermoso, entonces pasan por su canal que ella les deja también el enlace si quieren este diseño tal cual como lo tienen ellas o yo también en mis redes sociales, en mi página les voy a dejar el diseño de este, ahí tienen dos super opciones, ya le terminé de hacer todas las sombras, todos sus pliegues, así como les enseñé, aquí le hice los botones, únicamente le apliqué directo con negro, la carita también ya está maquillada, en esta ocasión no se las voy a enseñar a pintar, porque en el video anterior les enseñé a maquillar los ojos, se trabajan de la misma forma, entonces para no hacerle el video tan largo, les voy a dejar al final del video y en la cajita de información, el enlace para que por si quieren pasar a aprender a hacer estos ojitos, a maquillar acá, bueno aquí en la mano, se trabaja igual que como hacemos los pliegues de las arrugas en la cara, con un pincel angular, lo humectamos con agüita, cogemos marrón, peluche en la punta del pincel y simplemente vamos a deslizar por todo el bordecito, así, y le vamos sacando la forma acá de los deditos, así, que nos quede suave, muy poquito pintura, cojo, y simplemente voy a hacer esto, ya vamos a seguir con la barba, entonces para la barba y las cejas vamos a utilizar pasta para texturizar, pueden utilizar el mismo estuco plástico o nieve, cualquier pasta de esa le sirve para hacer esta textura, entonces yo voy a utilizar aquí pasta para texturizar, voy a, con un pincel, aplicarle a la barba, así, que nos quede gruesita, y con un palito de pincho, de brocheta, creo que le llaman también en otros, en otros países, le vamos a hacer las, las formas de los, de los pelitos, de la barba, del pozo, y de las cejas, entonces, por ejemplo, aquí apliqué en esta parte, y con el palito, voy a empezar a hacer la forma, de las, pelos acá, de los cabellitos, como va así el diseño, lo mismo seguimos haciendo aquí con el bozo, según como vaya la, el diseño, así vamos trabajando con el, palito, vamos haciendo la textura, aquí también le apliqué a las cejas, y vamos a hacerle también la forma, aquí, para que nos quede lo más real posible, mientras esto se nos seca, vamos a empezar a recortar el peluche, para colocarle a todas estas partes, ahora lo que vamos a hacer, es sacar las piezas, entonces aquí tengo el diseño, por ejemplo, las botas, y la parte del peluche, la vamos a sacar en tela, entonces, yo aquí tengo fieltro, o, o acá también le decimos, paño lenzi, entonces, vamos a colocar aquí el diseño, colocamos, yo aquí tengo papel onis, papel calcante, para pasar, o pueden simplemente sacar la plantilla, y luego montarlo en la tela, y sacar el diseño, entonces, yo aquí como tengo esto, simplemente, voy a pasar acá el diseño, y ya voy a recortar, yo aquí tengo ya las, las botas recortadas, lo mismo voy a hacer, con la parte del peluche, yo aquí tengo este peluche, que es ovejero beige, entonces, también hice lo mismo, saqué esta parte, esta parte de acá, y la de la bota, y también aquí arribita, la saqué, ya las tengo listas, recortadas, ya tengo todas las piezas recortadas, ahora lo que voy a hacer, es empezar a pegar, con silicona líquida, entonces, voy a empezar aquí, con la bota, la bota va a ir colgando aquí, para que nos dé el diseño, la forma, entonces la colocamos ahí, y luego vamos, vamos a ir pegando, todo el peluche, entonces aplicamos, en el borde primero, así, bien, por todo el bordecito, vamos a ir aplicando, la silicona, y vamos a ir pegando, de esta manera, que nos quede un poquito, como encocadito, así, lo recogemos un poquito, para que quede así gordito, acá, no quede tan plano, así vamos a pegar, todas las piezas, ya está todo el peluche, pegado, ahora lo que vamos a hacer, es a definir aquí, con acrílico, porque él está, como sobre una montaña, de nieve, y le está colgando aquí, el piecito, pues en este estilo, que estoy haciendo yo, porque pues ya saben, que en el de Carmencita, él está, es en la puerta, colgando de la, de la puerta, o posando en la puerta, mejor dicho, vamos a aplicar azul noche, en esta parte, de acá, como para darle, la profundidad ahí, que está el horizonte, donde él está, vamos a hacer acá, y vamos a ir colocando, blanco, y le vamos a ir dando, en forma de cruz, para ir difuminando el color, entonces voy a hacer, todo esto, por todo el borde, así, que nos quede bien, definida esta parte, toda esta parte, la voy a hacer igual, y ya en la parte de abajo, solo con blanco, ya en la parte de arriba, recuerde que es en forma de cruz, que vamos a trabajar esto, ya acá en la parte de arriba, solo le voy a aplicar, con blanco, pero como el pincel, está contaminado, entonces me va dando, como un azulito claro, para esta parte, de arriba, entonces todo, y también así, en forma de cruz, así vamos a trabajar, toda la parte de acá, de arriba, y también la de abajo, ya está todo pintadito, ahora lo que vamos a hacer, es con icopor, o telgopor, como le llaman en otras partes, vamos a rayarlo, con el rayador de cocina, así, por este ladito, para que nos dé, esta textura, así como de nieve, entonces, con colbón, o cola de carpintero, pegamento blanco, vamos a aguarlo un poquito, y vamos a empezar a aplicar, acá en esta parte, es para que nos dé la impresión, de que el santa, está encima de, de una montaña, de nieve, entonces así vamos a ir, colocando por todo esto, que nos quede bien tupidito, y en la parte de arriba, del cielo, ya vamos a colocar, pero más poquito, vamos a, a darle unos, no más unos, unos poquitos así, y así queda nuestro cuadro, totalmente terminado, ya le aplique también, el laca en spray, o también le pueden aplicar, barniz, a base de agua, brillante o mate, ya es justo de, de cada persona, según su decoración, ojalá les haya gustado, practiquen en casa, y recuerda, el testimonio del alma, es el arte, en color, aquí les dejo el enlace, al video de Carmencita, para que pasen a verlo, y también les voy a dejar, el enlace, del video, donde les enseño a maquillar, por si quieren, pasar a verlo, hasta la próxima, chao chao,